Bueno mis amigos, hoy para nosotros es un honor y quiero un fuerte aplauso para el nuestro Víctor Manuel con nosotros, Víctor. Gracias, gracias Ale, contentísimo de estar aquí. No, para mí es un honor Víctor, siempre te he admirado por tu humildad, tu carisma, obviamente por tu talento, pero más por como tú eres hermano, de verdad te admiro mucho de muchos años. Y así mismo te has convertido en el ídolo de todos nosotros por todo lo que haces por Puerto Rico, como la gente te quiere, por lo genuino que eres y por eso estamos aquí. Gracias, gracias Víctor. Estamos aquí por una causa bien importante y una causa bien bonita, Camina por tu Héroe. Cuéntame de Camina por tu Héroe. Esta viene siendo la sexta edición, como todo el mundo sabe, de hace algunos tres años por acá, ha sido bastante fuerte y el grueso de nosotros más importante para recaudar fondos son estas camisetas que ven aquí. Esa camisa la que tiene la modelo, que allí se ve mucho mejor. Y el 26 de septiembre vamos a continuar con el compromiso y vamos a hacer, no podemos hacer la caminata, obviamente, por lo que está sucediendo, pero lo vamos a hacer estilo caravana. Cuéntame, ¿cómo es? Es como un drive-thru, como nos dicen. Ok, domingo 26. Domingo 26, a partir de las 9 de la mañana, la calle que está frente al Normandy, por si no lo conozca, la avenida Muñoz Rivera, o el que no la conozca, pasa por frente al Normandy. Desde ahí, ya vamos a tener tarima y vamos a tener plenero y vamos a tener personas dando información, vamos a tener personas recaudando fondos, pero no nos podemos bajar del auto. De ahí seguimos hasta la luz del escambrón. Doblamos a mano izquierda, ahí va a haber una tarima, yo voy a estar presente, vamos a estar transmitiendo todo a través de mi página de Facebook. O sea que van a haber dos tarimas. Dos tarimas y por el camino plenero y un sinnúmero de actividades, pero lo más importante es crear conciencia, le vamos a dar un goody bag que tiene información sobre la prevención, cómo tratar el Alzheimer. Y de ahí, yo saludo a la gente, aunque sea así como uno dice, un saludo de lejito, pero no nos podemos bajar del auto. Es importante que las camisas las están vendiendo en Mesalvé. Eso es lo más importante porque el grueso total donde nosotros recaudamos más fondos es con la venta de las camisetas. Así que en todos los Mesalvé de Puerto Rico usted lo puede conseguir o si usted vive afuera en el extranjero, www.mesalvepuertorrico.com y le llega a su lugar. Víctor, esto del Alzheimer y más para las personas que están atendiéndolo, es bien difícil, es sumamente difícil tratar con un familiar. Y tú no lo puedes contar porque tú, con tu papá, ¿cómo fue la experiencia? Mira, es una situación muy difícil y una de las cosas que por lo que nosotros hicimos esta fundación es por lo costoso. Un paciente, para darle una calidad de vida que sea digna de un paciente de Alzheimer, se van algunos de 2.500 a 3.000 dólares mensuales. Y nosotros todo ese dinero que recaudamos se queda aquí en Puerto Rico, impactamos a esa familia, le ayudamos ya sea a pagar el cuido, hasta pagar renta en algunas ocasiones. Y estos momentos que estamos viviendo, que han sido muy fuertes, imagínese usted con un paciente con Alzheimer que no sabe lo que está pasando, y no se lo puedes explicar, que se mantenga una mascarilla, es bien difícil. Estamos pasando los peores momentos de los cuidadores con estos pacientes que no entienden la situación de lo que nosotros estamos pasando con el COVID. Por eso es tan importante para nosotros seguir creando conciencia, seguir llevando el mensaje. Los exhorto a que el día 26, te invito Alex, para allá, para que estés con nosotros allí, el 26 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, continuamos creando conciencia sobre el Alzheimer. Domingo 26 de septiembre. A partir de las 10 de la mañana. Invítate el corillo, invítate el corillo. No, no, vamos a hacer algo mejor. Nosotros podemos, Puerto Rico gana, podemos ser los padrinos del evento. Sí, sí. Vamos a estar allí. Aplausos. Sí, dale, dale, dale. Se comprometió. Domingo 26, búscala rapidito en la agenda. Domingo 26, Víctor, cuenta con nosotros. Vamos a estar allí contigo. Vamos a hacer la, hacemos la caravana, estamos en la tarima contigo. Hacemos lo que haya que hacer porque te queremos apoyar. Estamos contigo y lo que sea. Cuenta con nosotros. Tú eres un tipo bueno de corazón y no hay, no hay, no hay, no hay que estudiar ciencia para verlo en tu rostro, que eres un tipo de verdad, un tipo real. Y cuenta con nosotros. Muchas gracias, Ale. De verdad que yo siempre agradecido de ti, del equipo de trabajo. Tengo que aprovechar, esto es seguro, un saludo a mami que me está viendo TV todo el tiempo. Besitos, mamá. Dale un saludo a mami que siempre te ve. Y así que lo espero el 26 de septiembre. Vamos a estar el domingo allí. Ale va con nosotros el equipo de Puerto Rico. Vamos para allá, Adolfo. Modelo, todo el mundo, estamos para allá. La camiseta, que aquí se ve mucho mejor, la pueden conseguir en mes albés. Importante la camisa. Mira, aunque usted no vaya el domingo o tenga cosas que hacer el domingo, si usted quiere apoyar, si usted nos quiere apoyar, vaya a mes albés, que hay un montón de mes albés por todo Puerto Rico, y compre la camisa. Y como ya me apadrinaste, en uno de estos días regreso otra vez. Eso está. Dale. Vengo para acá. Dale. El aplauso para Víctor Manuel. Víctor, tú estás con nosotros, mi hermano. Gracias, papi. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, yo sigo por aquí, señoras y señores. Ya yo estoy listo, preparado. Óyeme. Llegó el momento de la llave. Jaycee, ¿tú sabes cuánto dinero hay en la llave? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto, chavos hay en la llave? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto hay? ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Hay 600 dólares! Gracias a nuestra buena gente de Room to Go, porque ustedes lo pidieron. Continúa la venta del Día del Trabajo de Room to Go. Busca el Shopper con cupones de descuentos adicionales. Y aprovecha los últimos días de la oferta de 50 meses sin intereses. Pagos mensuales desde 12 dólares sin intereses hasta noviembre de 2025 en una gran variedad de juegos de cuarto, sala y comedor. Ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. Oye, para más información, visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en roomstogo.pr. Bueno, yo tengo la puerta del dinero. Martín, al micrófono, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Martín, pero tú te equivocaste de juego. A la afinito era para el otro lado. Martín, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted a qué se dedica? El luchador profesional. Eh, adiantra, espérate, yo relajando con el luchador profesional. ¿Cómo? ¿Usted es luchador profesional? Es correcto. ¿De verdad, Martín? O sea, que le podemos hacer una dormilona ahora mismo a Jayce y queda. Es correcto. Una dormilona. Aprovecho un par de segundos. Sí. ¿Tienes un evento? Este próximo 25 de septiembre, el Ground Zero Railing. ¿Este qué? Este próximo 25 de septiembre. Ajá. Ground Zero Railing y Félix Pérez Matías presenta Back East Time en la acrópoli de Manatí. Las entradas son a 6 dólares, los niños son 3 dólares, va a estar Mickey, Minnie y a pasar un día familiar ahí. Este es sábado 25 de septiembre. Perfecto. Cabellera versus máscara. Eso va a ti. Mira, Martín. Alex, Alex. ¿Qué pasó, Broto? Yo le quiero decir una cosita a Martín. Sí. Yo quiero que sepas que Alex, de hecho tengo fotos también para demostrarlo. Ay, no, otra vez. Ha estado en lucha libre, se ha montado, está con el tema de la silla y todo eso. Yo para que lo sepan. Mira, Martín, a mí una vez me cogió TNT y me ha dado una chiva. Me ha dado. Yo estaba en una de esas y él empezó a meter conmigo. Pero nada, mira, Martín, nada, cuando terminemos vas a coger el cabezudo y le va a hacer la dormilona, ¿está bien? Dale, dale, dale. Pero ahora, Martín, ¿cuál es el número de la 1 a la 20, pa? Rápido, el 8. El 8. Dale con el 8, Martín, viene, abre la puerta. Vámonos. Se va, 600. 600, vámonos. Dale. Y, y, y. No, Martín, no, gracias. Nos vemos en el evento, Martín, próximo. Ramón, venga para acá. Ramón, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Usted viene de qué pueblo? Canóbalo. Mira, Ramón, ¿cuál es el número, pa? 6. El 6. Dale con el 6, dale con el 6. Viene, vamos arriba. 6, 600. Vamos con el 6, 6. Se van. Vamos con el 6, vamos con el 6. Y, y. Y, no, no pudo ser. Gracias. Próximo, venga para acá. María Angeli, buenas noches. Buenas noches. Al micrófono, bien pegadita. Buenas noches. Mira, ¿cuál es el número? El 3. El 3. Dale con el 3, dale con el 3. María Angeli, buena suerte. Vámonos. Vente, bebé. Ayuda. A mamá. Vámonos. Se van. Sí, 600. Mírala ahí. Mírala ahí. Era la 3. Se fue. Era la 3. Con Fetty, con Fetty. Era la 3, María Angeli. Era la 3. ¿Con quién andas por ahí, mi amor? Ando con mi nena mayor, mi yerno y mi nena pequeña. Qué bueno, qué bueno. Te llevaste los 600 dólares. Le cambié el número porque ella quería el 7. Ella quería el 7 y le cambiaste el número ahí. Ajá. Así que muchas felicidades de parte de nuestra buena gente de Rooms to Go. Muchas felicidades y gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el invitado. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Y ya estamos listos. Nos vamos a la parte posterior. Nos vamos con la carrera de verita. Ya tengo los participantes preparados. Vamos allá. Vamos a conocer el número 1. Buenas noches. ¿Su nombre? Jorge. Jorge, ¿de qué pueblo viene? De Dorado. De Dorado. Mire, ¿cómo se llama su yegua caballo? Tilín. Tilín. Móntese en Tilín. Dale, móntese en Tilín. Voy por ahí con el número 2. Nelson, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted de dónde viene, Nelson? De Todarta. ¿Cómo se llama su yegua caballo? Chairo. Chairo. Bueno, pues móntese. Chairo, Chairo. Chairo, muy bien. Perfecto. Quédese ahí. Voy con Emanuel. Emanuel, ¿estás bien? Sí. Emanuel, ¿de dónde viene? Dorado. ¿Y cómo se llama su yegua caballo? Nube negra. ¿Nube negra? ¿Por qué le puso nube negra? Eso lo fui yo. Ah. Mire, yo conozco dos o tres nube negra. Yo conozco dos o tres nube negra. Bueno, Emanuel, móntese ahí en nube negra. Buena suerte. Y ahí está Orlando, ¿cómo está? Saludos, ¿todo bien? ¿Viene de dónde? De Morobi. De Morobi. ¿Cómo se llama su yegua caballo? El chonguito McQueen. Póntese ahí. Bueno, yo tengo aquí 200 dólares. Gracias, nuestra buena gente de DirecTV. Mira, esto te va a gustar. Mis amigos de DirecTV te dan un súper bono. Si te cambia ya, hazlo y te lleva bono de hasta 250. También te instalan rapidísimo en solo 48 horas. Llame y aprovecha que por tiempo limitado. Llama ahora mismo, mira. 787-620-5220. Así mismito es, Alex. Y dile que te den el bono de hasta 250 de Puerto Rico. Gana y cámbiate hoy a DirecTV. 787-620-5220. Bueno, y ahora sí, el más que factura, el más que cotiza, señoras y señores. Nos hemos quedado de presupuesto algunas veces. Hemos tenido que prestar, hemos tenido que pedir pedido prestado a la gerencia de tu planta PR. Porque el más que cotiza está con nosotros, Moncho Nunche, Moncho. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Estamos ya listos para lo que todo el mundo está esperando, las carreras de las neveritas. Y tú tienes ahí el control de DirecTV por si acaso pasa algo en la carrera. Sí, hay que darle para atrás. Claro. Hay que darle pausa para adelante. El control de DirecTV es un palo. Eso es así. Vamos allá. 200 dólares que llegue primero. Bueno, están cuadrando los muchachos allá en el fondo. Nos vamos a la una, a las dos, a las tres. ¡Nos fuimos! ¡Vamos! Allá por poco se cae McQueen. Y aún así sale a dominar. Despega medio cuerpo para el segundo. Viene adelantando ahora Nube Negra. Más adentro le está haciendo ejemplar Chiron, pero faltando 125 McQueen. El chonguito de McQueen se está despegando con dos cuerpos. Tiene estrés. Tiene la carrera. Ganó el chonguito de McQueen. ¡Ganó el chonguito! El chonguito de McQueen salió por la puerta, Ancha. ¿Cómo tú lo viste, Alex? Para, para, para. Creo que estuvo ahí, ahí con el número dos. ¿Cómo? Para mí que sí. Para mí que estuvo con Chiron ahí, ahí, ahí. Y Tilín estaba ahí ya casi, casi. Lo resolvemos, lo resolvemos rápidamente. Vamos a darle, dale. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí está, vamos a ver. Mira, el video no miente. No, no. El video no miente. Fotografía. Definitivamente, definitivamente. Ganó Orlando el chonguito de McQueen y este hombre se va a ganar 200 dólares. Felicidades, mis amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Oye, Moncho. Dime, dime. Tenemos que traer nuevamente a los jinetes. Tengo la cara de las yoquetas del hipódromo camarero. ¿Las yoquetas? Las yoquetas vienen ahora aquí a Puerto Rico. Pero las yoquetas corren en el... Sí, tenemos varias, tenemos varias. Quiero las yoquetas aquí. Va, eso va. Quiero las yoquetas y... Eso va. Vienen a competir contra Sudeli y Estefany. ¡Uy! Las yoquetas contra Sudeli y Estefany. Eso es un clásico. Eso es un clásico. Así que... Pendiente con eso. Y ahora me voy porque llegó el más que sabe. ¿Quién? El más caracachimba. Uy. El que sacó cuatro puntos desde chiquito en Yabucoa. Señoras y señores, el finicuazo. Dímelo, finicuazo. Dale, buenas tardes. Finicuazo. Hola, saludos. Tengo a Juan y a Blanca. Juan, buenas noches al micrófono. Buenas noches. Oye, Juan, ¿cómo está? Todo bien. Bienvenido. Presénteme ahí a Blanca. Blanca, ¿cómo está? Bien, buenas noches. ¿Y qué son ustedes? Pareja. Ah, son pareja. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevan ya juntos? 19 años. 19 años. Qué bueno. ¿Y son de qué pueblo? San Juan. San Juan. Así que usted conoce mucho a Blanca y Blanca la conoce mucho bien usted, Juan. ¿Verdad? Es correcto. Ok. Yo tengo las preguntas, porque a la pregunta que ustedes me contenten correcta, le voy a dar 20 dólares. El problema es que el finicuazo muchas veces nos miente, nos quiere coger de bobo. Así que ustedes deciden si eso es cierto o falso. ¿Está bien? Sí. Ok. Finicuazo. Preparado. Listos. En Puerto Rico, ¿realmente tenemos salamandras? Instruyanos, maestro. Alex, la respuesta a esta pregunta es no. Las salamandras son anfibios del grupo Urodela, que significa anfibio de cola. Estas poseen una piel desnuda, hábitos terrestres y o acuáticos y generalmente se encuentran en bosques templados. Por el contrario, lo que vemos en Puerto Rico de color transparente, estos son lagartos, son reptiles del grupo de los guecos. Juan y Blanca, ¿eso es cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? Cierto. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. Tienen 20, tienen 20, muy bien. Próxima. ¿Cuántas especies de chapines existen en Puerto Rico? ¿Cuántas especies de chapines existen en Puerto Rico? Mira Alex, existen 6 especies de chapines y todos conocidos como chapín o gallina. Todos además, con excepción del Lactophrystricketer, tienen dos espinas frente a las aletas anales situadas en el borde del carapacho. Otras dos especies tienen también espinas conocidas comúnmente como cuernos por encontrarse sobre los ojos. Lactophrystricketer, nombre científico. Muchachos, ¿eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo. Es falso. Existen solo 5. Tiene 40. Tiene 40 ya. Sí. Vamos bien. Próxima. Esta está buena. ¿Por qué se forma un trueno? Finicuazo. Esta la sabe Feli. Feli, ¿por qué se forma un trueno? Mira Alex, los truenos se forman. Ajá. Los truenos son fuertes ruidos provenientes del cielo que se forman cuando un rayo calienta el aire por el que se desplaza a más de 28 mil grados Celsius. Este aire caliente se expande a gran velocidad y se junta con el frío del entorno provocando que baje su temperatura y se contraiga. Y en esta contracción se genera el trueno. Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. Tiene 20 más. Muy bien. Próxima. ¿Por qué nos pican los mosquitos? ¿Por qué nos pican? Uy, esa es buena pregunta. ¿Por qué nos pican los mosquitos? Pican, pican los mosquitos. Pican. ¿Por qué pican los mosquitos? Con gran disimulo. Los mosquitos nos pican porque piensan y necesitan ingerir proteínas y otros nutrientes de la sangre para finalizar la formación de sus huevos. Por tanto, el mosquito hembra es quien nos pica. ¿Y la hembra es la que pica? La hembra es la que pica. Ajá. Y, y, y... Brava. ¿Y el mosquito no pica entonces? El mosquito no pica, la hembra pica. Anda. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo. Es cierto. Tiene 20 más. Muy bien. 80. Próxima. Los murciélagos son polinizadores. Los murciélagos son polinizadores. Finicuazo, instruyanos. Mirales, cuando pensamos en la polinización, por lo general pensamos en las abejas, las que nos vienen a la mente rápidamente. Pero los murciélagos también juegan un papel muy importante en este proceso. Y que un grupo de estos mamíferos nocturnos se encarga de polinizar a casi 500 especies de flores tropicales alrededor del mundo. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. ¡Ah! Son los únicos vertebrados que logran concretar el proceso de polinización efectiva durante la noche. Mmm, qué interesante. Nada. Esta es la última. La vamos a cuadrarla en 100. ¿Está bien? Si la contestan correcta. Cuadramos esto a 100 pesitos con 20 más. ¿Cuál es la diferencia entre Latinoamérica, Iberoamérica e Hispanoamérica? Finicuazo, instruyeme. Latinoamérica, países, son los países americanos que hablan lenguas derivadas del latín, español, portugués y francés. Iberoamérica, países de lengua española y portuguesa. E Hispanoamérica son los países americanos de lengua española. Última, finito. Eso es cierto. Cierto. Y eso es cierto, falso. Es cierto. Tiene los 100 pesos, eso es. Muy bien. Se llevaron los 100 pesos. Muchas felicidades a Juan y a Blanca. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces. Que se pare tres veces. Que se pare cuatro veces. Que se pare cinco veces. Vengo rápido. Mira por ejemplo, el hombre está en el show. Estamos en vivo, señores, señores. Dale, Tamara. Dale, loco.